ETA es pasado, el 1 de octubre es pasado, el referéndum ilegal, la ruptura de la convivencia, la quema de las calles en Cataluña, el terrorismo para acabar con instalaciones críticas, la fuga de empresas, todo es pasado, pero la guerra civil es presente, es la inversión de valores, es la cultura de la mentira, del caradura, del pillaje, hay terrorismo bueno, ahora hay terrorismo bueno.